Noche oscura y tenegrosa Préstame tu claridad Para seguirle los pasos a una ingrata que se va Estrella de la mañana Claro que será del día Como no me despertaste Seguiré al momento Noche oscura y tenegrosa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los huevos. Los huevos. Los huevos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!